Los principales atractivos que tiene el Parque Nacional está la parte terrestre que protege un bosque tropical de más de 1.100 hectáreas. La mayor parte de protección es la parte marina. La parte marina comprende unas 22.400 hectáreas, 600 de ellas es de arrecife coradino, que es de los puntos más importantes e interesantes que tiene el parque. Es uno de los arrecifes más grandes del país y de Centroamérica, también de los mejores conservados a nivel mundial en el estado de salud del arrecife. Principalmente los turistas vienen por las playas de aguas cristalinas, generalmente que están en total calma y se pueden bañar y caminar en los senderos donde pueden encontrar variedad de animales. En la parte de flora se pueden encontrar árboles como lo que son los cativos, lo que son el sangrillo, que es un árbol de importancia histórica también. Esta cahuita tiene su origen en este árbol. Cuando los misquitos llegaron por mar, por la costa, encontraron este árbol que en el nombre castizo sería sangrillo. Y ta es punta, entonces cahuita viene de este árbol de sangrillo y la punta que se conglomeraban aquí, entonces cahuita es una palabra de origen misquita. La recomendación total de los animales siempre es mantener una distancia efectiva, una distancia segura, tanto por el bienestar de ellos como el bienestar de nosotros. La idea del turismo en Costa Rica y que debería ser la idea general es que sea un turismo ecológico, donde nosotros nos preocupemos no solo por nosotros disfrutar, sino el bienestar de esos animales. Tener una distancia adecuada, no tomar fotografías con flash, no hacer bulla, no perturbar los rituales que estén haciendo, no intervenir. Si ellos están comiéndose un animal, por ejemplo, no intervenir de ninguna manera. No alimentarlos es una de las recomendaciones principales, porque primero produce enfermedades para ellos los alimentos humanos y pueden generar un accidente, ¿verdad? Principalmente. Entonces tener cuidado con eso y disfrutarlos de una manera sana, ¿verdad? Gracias.